sexología en la isla de santo domingo ustedes saben que se habló de una masacre que lo y que los españoles llegaron mataron a todos los indios luego tuvieron que traer africanos es una historia que realmente es muy triste pero hay otra historia que yo aprendí en ese libro oye ustedes saben que aquí nada las mujeres de españa no podían venir al país o sea a la isla colón trajo a todos los hombres acá pero las mujeres no podían venir busquen la historia una sola mujer se le permitió a que viniera aquí que sucedió bueno que cuando los españoles llegaron aquí dice que vieron a esa indígena oigan eso que vieron esa indígena con ese pelo largo y los senos en el aire las indígenas eran tan expertas usando la lengua que ellos le daban la comida a los hijos con la lengua los indígenas nuestros se ponen la comida y se la daban con la lengua porque decían que es una bendición bueno cuando todos españoles vieron esa vaina que dijeron no pero espérate para españa no para ya no es una historia verdadera y comenzaron a tener violaciones pero otras indígenas que se enamoraron de españoles que ve que el primer español que lo besó una indígena oigan esto que esa indígena usó esa lengua por ahí adentro el español bueno y que esta vaina porque en españa se besaba sin usar la lengua por ejemplo en españa se besaban así no pueden abrir la boca pero cuando es español sintió eso es español y que esto todo nuevo no quisieron volver más a españa buscan ese libro sensología en la isla de santo domingo las españolas ve que su marido no venían aquí y que no iban allá y que porque tanto tiempo rompieron el mito y vinieron a la isla y cuando vieron la realidad de que muchos estaban con sus indígenas aquí el masacre fueron por muchos células por parte de las españolas pero que dicen las españolas a no haber muchos indígenas ya los españoles mandaron a buscar a los negros africanos cuando esos negros llegaron en ese barco que esta española vieron esa vaina una vaina señores de 12 pulgadas y la española dijeron ahora ahora busquen ese libro sensología en la isla de santo domingo cuando españolas vieron esa vaina así y va pero tú a ver ahora y se multiplicó la raza en la isla de santo domingo